Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Jungle Cryptos Muchachos, en el video del día de hoy vamos a traerle un video bastante especial Y obviamente acercándonos a la fecha de los mundiales Ya les había dicho antes que va a haber proyectos que van a estar enfocados 100% en el mundial Y 100% en este evento que es tan 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 importante para todos los que nos gusta Aunque sea un poquito el fútbol, ¿sí? Obviamente ya sabemos que Francia va a salir campeón Así que les invito a todos a mintiar jugadores de Francia En esta colección que les voy a invitar a conocer ahora Que obviamente tenemos de respaldo que nuestro amigo Torrego trabaja en esta colección Así que vamos a mostrarles hoy Qatar Stars Un nuevo proyecto NFT muy enfocado en el mundial Y que obviamente está el equipo de Dorreguito trabajando ahí mismo Así que vamos directamente con el video del día de hoy Bueno gente, como verán, acá estamos directamente en la página web de Qatar Stars Me gusta bastante lo que es el diseño y me gusta porque ponen al mejor jugador del mundo De la historia aquí primero, así que gracias Esto es un buen detalle, ¿ves? Muchas gracias al que se haya encargado de decir Bueno, vamos a poner acá al querido Lionel Messi Bueno, gracias chicos, gracias Porque en su mayoría en realidad A ver, Torrego es español chicos, no es argentino Así que ya hay una parte donde se ganó mi favor, ¿sí? Bueno, acá te muestran directamente un poco del roadmap Me gusta el diseño de la página, hay que decirlo Voy a hablar ahora de las utilidades Pero primero quiero ir un poquito a lo que es el roadmap Porque es lo más importante a la hora de saber cómo va a ir el proyecto Ya saben que los proyectos enfocados en el mundial Dependen 100% de las cosas que pasan en el mundial Y de las fechas que obviamente pasan en el mundial, ¿no? Bueno, primera fase es la creación de redes sociales Creación del disco, creación de todo lo del proyecto Esto ya está, ¿sí? La repartición de wireless, ¿ok? Que esto es ahora algo importante Cómo se van a ganar las wireless Es un sistema bastante único, o sea No había visto un proyecto antes que reparta las wireless Por temas de interacción Así que va a ser bastante importante eso, ¿sí? Bueno, después la fase 2 es el lanzamiento de la web Que ya está obviamente, la primera campaña de marketing Y se va a repartir wireless limitadas mediante los colaboradores Decirles que acá chicos, en este mismo video Te vas a poder ganar 10 pedazos de wireless Y otras 10 pedazos de wireless Te vas a poder ganar en el Twitter, ¿sí? Así que seguime en Twitter, guachín Que sorteamos muchas cosas últimamente Anuncio en detalle de todas las funciones En la fase 3 Y en la fase de, bueno De lo que son los holders de la colección Que esto ya lo vamos a poder ir viendo, ¿bien? El costo y la plataforma de Mint Que yo ya tengo cositas para decirles, ¿bien? Y la fase 4 Los holders van a poder acceder a todas las funciones del proyecto Y van a poder vivir el mundial de una forma distinta Porque, claro Es lo que yo les decía hace poquito En uno de los proyectos que trajimos del mundial Muchos ya lo vivimos con pasión A lo que es el deporte más conocido del mundo, ¿no? A lo que es el fútbol Pero otra cosa es también vivirlo Con la sensación de que podemos llegar a ganar algo importante Porque como vas a ver acá Hay más de 20.000 dólares en recompensas Y yo ahora les voy a mostrar uno que La verdad no se ve algo que vaya a ser No es como que es súper al azar ¿Sí? Realmente alguien que tenga un conocimiento En lo que es fútbol En lo que es selecciones Puede llegar a sacar muy buenos puntos Y puede llegar a ganar directamente algo Bueno, bastante jugoso Porque como van a ver los premios ahora Va a estar bastante bueno Así que Vamos a ir a, bueno Un poquito las preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué van a obtener al mintar el NFT? Bien, vas a poder tener Ah, perdón Acceso exclusivo a nuestra plataforma Que esto se me va para abajo Y podrás participar en nuestros dos juegos principales Bien, ahora les voy a mostrar un poquito Para ganar los premios que se van a repartir Bien ¿En qué red será el mint? El minteo se realiza en la red de Solana Bien, otra cosa importante Bien, no es B20, es Solana Bien ¿En qué mercado secundario se va a alistar la colección? Se va a presentar en Magic Eden ¿Sí? Después, el supply de la colección No te lo dicen aquí Y cuál es la fecha Tampoco te lo van a decir Pero yo ya la tengo ¡Ja, ja! Porque este es el mejor video que vas a ver Y si es mejor comprar un NFT o 11 Bien Va a depender plenamente de tu capacidad de inversión Ahora te voy a mostrar bien en lo que son las utilidades Bien Y vas a poder participar en las quinielas Si tenés premios Aunque sea con un solo NFT Ya podés participar en las quinielas Pero, en cambio En el otro modo En lo que es la Catarly Que ahora te voy a mostrar un poquito cómo se gana Vas a necesitar sí o sí los 11 Bien 11 NFTs para conformar el equipo Después, acá abajito, obviamente, te muestran el team Que está hecho por By Matusa Bien By Matusa By Matusa, como le quieras decir Están, obviamente, más que doxeados Están doxeadísimos Doxeadísimos estos muchachos Están Dorreguito Pueden ir a ver su canal Que tiene 855 mil millones de videos Así que está más doxeados que doxeadon Jorge Geray Phil David José Que va a ser el desarrollador del Discord Y Ken Lair Por aquí el otro diseñador Junto a Shippie Que es el C2 Bien Así que bueno, gente Un poquito el team por aquí Y vamos a lo importante que yo quería ver Las utilidades Papi Vamos para eso Bueno Lo importante acá Al vincular tu NFT Que ya acá empezamos a hablar Ya directamente con un NFT Al vincularlo con el Discord Vas a desbloquear acceso total A toda la información del Mundial Bien Vas a tener un grupo privado en el Discord Unas tablas de calificación Y los horarios de próximos partidos Las noticias relacionadas con el Mundial Si se lesiona a alguien Si hacen algún cambio Si alguien, no sé Se enferma Lo que sea Vas a tener las noticias Acceso a todos los partidos en vivo Que se televisan Importantísimo Esto Si no tenés el pack fútbol acá Ah, no mentira Comentaristas profesionales En las semifinales Y en la final Esto me encantó Y utilidades post-mundial Para los holders de los NFTs Esto más que nada Es para saber Que los NFTs Después del Mundial Van a tener igualmente Un uso ¿Sí? Después Vamos a ver algo importante Que son el tema Las Wailies Bien Acá Te voy a decir algo importante Este es un proyecto Donde se necesitan Si vos querés acceder Al máximo Si a lo que es la Qatar League Vas a necesitar 11 NFTs Porque una sola Wailies No te sirve Vas a tener que participar Y te invito a que empieces A participar De todos los creadores De contenido De todos los videos Que tengas del proyecto Porque ahora te voy a mostrar Importante algo Sobre las Wailies Que hay dos modos ¿Sí? Bueno Primero decirte Que todas las Wailies Se van a repartir Con los creadores De contenido Con los colaboradores Y en las redes sociales Del proyecto ¿Sí? Las interacciones En redes sociales Y en Discord Van a ser totalmente relevantes A la hora de repartir Las Wailies Y que además Van a encontrar Con dos tipos Como te decía ¿Sí? La Wailies de plata Se van a repartir Y van a darte acceso A mintear Tres NFTs ¿Ok? Ojo ¿Por qué digo Que es necesario? Porque A ver Si vos querés Mintearte los 11 Con las Wailies de plata No te alcanza Deberías conseguirte Varias Wailies de plata En ese caso ¿Sí? Pero También vas a tener Las Wailies de oro ¿Sí? Que son las más preciadas Y que únicamente Estas te van a permitir Mintear 11 NFTs ¿Ok? Ahora ¿Cómo las vamos a conseguir? Van a ser únicamente Para los usuarios Más activos Y que más interacciones Tengan en redes sociales Y en Discord Por eso te decía antes Que es muy importante Empezar a seguir a los chicos Tanto en Discord Como en las redes sociales Que tengan el proyecto Para empezar a interactuar Con ellos ¿Sí? Vas a poder completar el equipo Para la Catar League Desde el primer momento Que entras al proyecto ¿Sí? Y ahora vamos con lo importante También que son Los modos de juegos Las quinielas Van a ser el principal Modo de juego Para ganar Porque se va a repartir Mil dólares Por fecha Gente Mil dólares por fecha ¿Sí? El funcionamiento Es muy simple Al más puro estilo De las quinielas Todos los holders Van a tener Que tengan un NFT Van a tener la chance De participar en las quinielas ¿Sí? Esto va a ser totalmente gratis No es que tenés que poner Algo además de los NFTs ¿Ok? Y van a realizar un pronóstico De los resultados Para los partidos Que se jueguen ¿Sí? Por eso digo que es por fecha ¿Sí? El jugador O jugadores que acierten Más resultados Van a recibir el premio Directamente en la wallet Pero ojo Si hay una persona Que tenga más puntos Que todos Se lleva íntegramente Los mil dólares Pero si empatan Acá te dan un ejemplo Si empatan Por ejemplo Diez personas ¿Ok? Con no sé Una misma cantidad De resultados Pero son los El top Está en diez personas Se reparte el premio Entre los diez Si no es que se empate Y nada Se reparte Es decirle ¿O creen cien dólares A cada uno? ¿Sí? Obviamente esto Al que más Sepa de fútbol Le va a convenir mucho Porque realmente Uno sabiendo de fútbol Puede llegar a tener Más resultados Que solamente a la suerte ¿Sí? Esto es solamente al azar Así que realmente Esto es algo bueno Porque A ver Que vos tengas la chance De ganarte por jornada Mil dólares Sabiendo la cantidad De jornadas que hay en el mundial Es bastante bueno ¿Sí? Es mucho mucho premio Después la Qatar League Va a ser el segundo modo juego Y en este modo juego Van a poder participar Únicamente Los que tengan Once NFTs Como mínimo Y se van a repartir Más de diez mil dólares En premios ¿Sí? ¿Cómo funciona? Al tener once NFTs Vamos a desbloquear Este nuevo juego ¿Bien? Y vamos a empezar A aumentar nuestra puntuación Dependiendo del resultado De los partidos En los que participan Nuestros jugadores Suponente que yo tengo Justamente Once Jugadores de Argentina Lo que va a depender Es totalmente E íntegramente De los resultados De los que tenga Argentina ¿Bien? Cada partido ganado Por la selección De uno de nuestros jugadores Sumarán tres puntos A nuestro equipo Y cada partido Empatado Un punto Cada partido perdido Cero puntos Es decir Suponete que yo tengo Cinco jugadores de Argentina Cinco jugadores de Brasil Y uno De Alemania Supongamos que Alemania No gana ningún partido Y Argentina Tampoco gana ningún partido ¿Bien? Y lógico Pero bueno No gana ningún partido Pero en cambio Brasil gana todos los partidos ¿Bien? Sumaríamos los puntos De solamente Obviamente Los que tengamos de Brasil En cambio Si ganan No sé Argentina Todos los partidos Alemania Todos los partidos Y Brasil Ganaríamos los jugadores Eso ¿Bien? Puede ser mitad mitad Todo va a depender Íntegramente De los NFTs Que tengamos ¿Bien? Y de los resultados Que tengan Cada uno de nuestros NFTs Por separado ¿Bien? No hace falta tener Los 11 NFTs De un mismo equipo No hace falta Un mitad mitad Vos podés tener 11 NFTs De 11 países distintos Y vas a sumar puntos En base a lo que Ganen tus jugadores ¿Sí? Por mi parte O sea realmente A mí Si yo pudiera elegir No creo que puedas elegir El límite va a ser Totalmente aleatorio Pero Si yo pudiera elegir Mantendría Mis Bueno Mis NFTs Repartidos entre Dos o tres selecciones Como máximo Pero bueno Ahí entra tu tipo de estrategia Y lo que vos quieras hacer Después Lo que se va a hacer Es que se va a sumar Los puntos De los 11 mejores jugadores De la colección ¿Ok? Y se va O sea De los que vos tengas Tus 11 jugadores Que más puntos Hayan tenido Se van a sumar Y va a acabar La competición Y se repartirán Los siguientes premios ¿Sí? Top 1 3.000 dólares Top 2 2.000 dólares Top 3 1.500 dólares Top 4.000 Top 5.000 Y del top 6 Al top 10 500 dólares De premio Chicos Bastante jugoso Bastante jugoso Pero tranquilos Queda un modo más El tercer y último modo De lo que es Qatar Es Qatar Stars ¿Bien? Es el jugador estrella ¿Sí? En el mundial de Qatar Participan 32 Dos selecciones En total ¿Bien? Y ahora Cada selección Va a tener un jugador Que va a ser como El MVP De la selección ¿Sí? El jugador estrella De la selección ¿Bien? Cada jornada El jugador Que haya disputado El mejor partido Y haya logrado La mejor puntuación Va a recibir una recompensa Recompensa económica ¿Bien? Es decir De todos los NFTs Que hay ¿Bien? Que son los MVP Supongamos que tenemos a Messi Y que en la segunda jornada del mundial Recibe la mejor puntuación De los 32 jugadores estrella Recibiremos directamente En nuestra billetera Nuestra recompensa En Solana ¿Sí? Es interesantísimo esto Todos los Podemos llegar a tener Un NFT Que es MVP Y que por tenerlo No más Ya nos va a generar ingresos Por este jugador estrella ¿Sí? Después nuevamente Te empieza a mostrar Lo que es el Bueno El equipo Acá en el White Paper Y no hay mucho más Todavía se está desarrollando Y decirte algo importante Ahora Antes de iniciar el video Lo que es la fecha Del mint Se va a hacer El día 15 de noviembre Así que estate atento Bien estate atento Y el sorteo de las Wileys Se va a hacer unos días antes En lo que a mi respecta Pero Bueno Justamente ellos van a seguir Dando más Wileys Y obviamente A todos les sirve Tener Wileys ¿Sí? A todos les sirve En este proyecto Tener Wileys Así que atento Que yo Voy a estar sorteando A los Wileys Cosa que tengan unos días Para saberlo Y nada gente Espero que tengan Mucha suerte para todos 10 Wileys En estos comentarios de YouTube Abajo Coméntame tu wallet Si no me comentaste Tu wallet De la red de Solana Estamos en problema amigo Coméntame abajo Tu wallet De la red de Solana Y en Twitter Voy a hacer el mismo sorteo Así que estate atento Que en Twitter Estos días lo largamos Muchísimas gracias Por ver el video No te olvides Suscribirte Dejarte un buen likeazo Y nos vemos En el próximo video Chau chau